Nosotros en el pleno del día de hoy teníamos varias preguntas a realizar. Una tenía que ver con la prolificación que existe de plagas, sobre todo de cucarachas y de ratas en el municipio. Hay en varios puntos focalizados que ya hay avisos determinados que hacemos y que vecinos hacen al alitamiento para que se pongan medidas, porque en algunos momentos es bastante numeroso y se tiene que hacer enfrente a ello. Nosotros hemos preguntado claramente si el alitamiento ya tiene claro y tiene un calendario de actuación sobre estas plagas y la prolificación que existe, porque creemos que es necesario que lo tenga que hacer. No podemos estar al albitrio de que se llame, se diga, sino que tiene que haber una planificación, porque se conoce cuándo proliferan más, en el momento de crías, en el momento de que salen al espacio público y se visualiza al más. Entonces, la pregunta que les hacemos es si es que el alitamiento tiene un planeamiento. También lo que tenemos claro es si tienen en el municipio ya los focos más claros sobre ese tipo de proliferación de plagas. Y sobre todo la última pregunta es si esta limpieza que se hace, ¿qué se hace por elementos propios, se hace por el servicio de limpieza o se hace por una subcontrata especializada concretamente sobre ello? Entonces, son preguntas que esperemos que nos respondan, dado que muchos vecinos en varias zonas del municipio nos están diciendo que es insoportable la abundancia que hay de cucarachas y de ratas en ciertos momentos. ¿Qué zonas son esas donde los vecinos os están...? Tenemos por menos tres zonas concretas en tema de cucarachas muy claras. Hay en Álviz, en la zona de Álviz, en el barrio, ya nos han notificado. En la zona del Colegio de las Llanas y en la zona del Carmen, bueno, entrada en casas que han intentado, porque ya sabes, los vecinos se previenen con ello en las casas bajas, pues las están viendo, los focos que entran. En el Colegio de las Llanas, insisto, en todo lo que es el Colegio de las Llanas, en el suelo ese blanquito que se puso en su momento, la proliferación de cucarachas es eso, y ratas que quieres que te diga, te pueden aparecer en cualquier sitio, pero hay sitios donde prolifera más igual una falta de limpieza, donde prolifera más estos sitios recordecos en los que no se limpia constantemente. Yo creo que es verdad que existe una necesidad de que se tenga una planificación de adelantamiento sobre ello para dar un buen servicio a la ciudadanía. Gracias. Gracias.